Cultivarte en alianza con la Escuela de Formación Marcato tiene abiertas las inscripciones para el proyecto denominado Entre Cantos. Entre Cantos es una propuesta artística que comprende la creación de un gran coro de niños a nivel nacional. Cultivarte, como ya todos saben, siempre quiere abrir espacios nuevos para el esparcimiento de los niños, donde ellos tengan oportunidades para la buena utilización del tiempo libre y Entre Cantos es una de estas oportunidades que se va a abrir para este segundo semestre del año. Entre Cantos es una oportunidad para aprender un poquito sobre técnica vocal para fortalecer los conocimientos de quienes ya lo tienen y estamos contando con el apoyo de personas del municipio que tienen base sobre el tema y se van a estar capacitando. Es un convenio que hizo Cultivarte con una corporación colombo-francesa que se llama Marcato. Esta corporación tiene una gran trayectoria en el país y quiso vincularse con todos estos procesos que nosotros hacemos con las poblaciones de los municipios. Esta convocatoria va dirigida a niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad. Los padres que nos estén viendo en estos momentos, pues que motiven a los niños, si tienen ese rango de edad, para poder que vengan y se inscriban y hagan parte de este proceso que nos están brindando y la oportunidad de formarnos como cantantes a las personas o a los niños que les guste la música. ¿Por qué hacerlo? Porque debemos crear espacios de paz, de cultura, ¿cierto? Y a veces los niños en la casa de pronto no tienen que hacer, se aburren. Entonces, ¿por qué no venir a ser parte de algo tan bonito? Un proceso que se va a hacer con muchos niños y la idea es que se motiven. Son 40 niños máximo. Entonces, para que aprovechen, tenemos hasta el 8 de agosto para las inscripciones. El 8 de agosto se cierran las inscripciones. Entonces, para que aprovechen. Y en diciembre vamos a tener un gran concierto virtual a nivel nacional que se va a llamar Navidad a la Colombiana. Este proyecto será ejecutado en solo 12 municipios de todo el país, dos de ellos en el departamento de Antioquia, Caucasia y Sonzón. A los niños de Sonzón, yo los quiero invitar, para que vengan acá y así aprendan a cantar. El proyecto entre cantos, así es como se concibe, que vengan y se inscriban, que con gusto se reciben.